La familia de este supuesto atracador internado en la clínica, niega que él esté implicado en algún delito. Con custodio policial se encuentra este joven de 24 años, el cual habría sido víctima de dos delincuentes, los cuales le dispararon en la cabeza. Ahorita me está sorprendiendo, no, la verdad que no, peor de mi hermano. La familia descarta cualquier vinculación en hechos ilícitos. Según sus allegados, él se dedicaba a comercializar productos. Han venido los policías, le han puesto resguardo policial y todo, pero no, la verdad que eso no es eso. ¿Se explicó el motivo, el porqué? No, explicaron porque, como es con armas de fuego, ha sido un asalto, entonces más por motivos de seguridad. Podría ser dado de alta este jueves, sin embargo permanecerá en observación y con el custodio policial. No, no, no sé, la verdad que de mi hermano no lo pensaría nunca. No, o sea, yo digo, lo que él me dice para mí es verdad.